Y el faro, y el caro, no se enfiaron, te vienes de feo, te vienes de feo Tú me dices que solo lo feo Yo quiero llevarte conmigo a paseo, pero ella me dice que solo lo feo Si sabes te sobra que no va a goceo, pero es que tu cara te noto deseo No tiene ninguna foto ni historia porque tampoco tiene redes sociales Dice que no somos iguales, me tachan que debo de aprendes sociales Pero esa sabe soy bandido, dice que a mi valilla no le asusta Le gusta porque tengo recorrido, y mis enemigos todos se frustran Nunca me vendo a besar submarino, bajo del agua la bala no escucha Tengo peleas, interna mi lucha, no me preguntas que hay en mi lucha Luna, dime que seguro que tu la ves Si me piensas un poco la noche, soy yo solo que esta al revés Oye Luna, porque, porque, porque yo ya no se Compré un ticket, perdí mi turno, se pasó y no lo recordé Luna, dime que seguro que tu la ves Si me piensas un poco la noche, soy yo solo que esta al revés Oye Luna, porque, porque, porque yo ya no se Compré un ticket, perdí mi turno, se pasó y no lo recordé Yo no soy pa' ti, tú me llamas torbo, me tumbo solo hablando con monstruo Bésame a mi, tu cama es un horno, no sé feliz o perdí su humor Y que tiene a otro si solo sé Se le baja el rap el caché Solitario me creó el caché El amor, historia, anime Bailame, 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 bailame ca- cl Luna, dime que seguro que tú la ves Si me piensas un poco la noche Soy yo solo que está al revés Oye Luna, ¿por qué, por qué, por qué? Yo ya no sé Compré un ticket, perdí mi turno Se pasó y no lo recordé Luna, dime que seguro que tú la ves Si me piensas un poco la noche Soy yo solo que está al revés Oye Luna, ¿por qué, por qué, por qué? Yo ya no sé Compré un ticket, perdí mi turno Se pasó y no lo recordé Yo quiero llevarte conmigo a paseo Pero ella me dice que solo lo feo Si sabes, te sobras que me bajo ceo Pero es que en tu cara te meto un deseo No tienes ni una foto ni estrella Porque tampoco tienes redes sociales Dice que no somos iguales Me tacha que debo de aprender sociales No tienes que ver conmigo a paseo No tienes que ver conmigo a paseo No tienes que ver conmigo a paseo Gracias.